¿Por qué me miras así? 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 ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras así? 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 Y si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy, no hay quien me daré por donde voy Escándalo Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa, un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana, tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada, de tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente y mi manera no la voy a cambiar Cumbia ¡Esto es un escándalo! ¡Esto es un escándalo! ¡Esto es un escándalo! ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios, ni me insinuas tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame ¡Qué bello cuando me amas así! Y muerdes cada parte de mí ¡Qué bellos son tus celos de hombre! ¡Qué sientes cada vez que me voy! ¡Ay, qué bello! ¡Qué bello, bello! ¡Ay, qué bello! Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus magos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, mírate qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírate qué bello Y agarrando viaje Con la sonora dinamita Y la morocha Dicen que Pinotito Pero es un rojo A mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Le nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me diga Que el viejo tan afortunado Ay, chicos, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Que pasa el viejito? Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Esa cara ratico que pasa el viejito y me toca el pito Esa cara ratico que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito, ya me tiene amañada con el pipi ¡Gracias! 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 Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Portoita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como sea No hay quien me detenga Por donde soy Escándalo, es un escándalo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia, es una sonora de navidad Esto es un escándalo Cumbia, es una sonora de navidad 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 Gracias por ver el video. 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 Es un escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo.